Lo de la Comuna de París es un fenómeno curioso, ¿no?, porque cuando sucede la Comuna de París, Bacurin dice que aquello es la extinción del Estado y Marx dice que es la dictadura del proletariado, ¿no?, y está hablando de que está pasando lo mismo, creo que cada uno hace su interpretación como en su línea ideológica, ¿no? Claro, yo creo que la revolución de Rusia va saliendo mucho un tema y tenemos que hacer otro debate que ya venimos un día, pero claro, habría que ver en qué momento se acabó la democracia entre las organizaciones revolucionarias de entonces, ¿por qué motivos? Y si hay que ver motivos, ¿no?, porque eso en el momento sucedió, ¿no? El Víctor Sergi, en el último libro que se ha publicado, dice, y claro, estaba con los bolcheviques, él dice que en el año 21 el gran error de los bolcheviques fue no volver a abrir la democracia a las otras organizaciones revolucionarias. En el año 21, creo que es. Lo quería decir una cosa. No, pero encima, si hay alguna que antes... Bueno, es por varios. A mi el que m'interessa també és més que en el debat històric, que és diguéssim l'aplicació en el moment actual, jo no sé si abans tenia la impressió de tenir una visió massa pessimista o pessimista, no, jo no volia donar aquesta impressió, jo l'únic que volia dir és que actualment per mi, jo parteixo del que jo veig aquí és la mentalitat general de la gent, no, i, per exemple, fins d'una empresa en fís i que tingui un aero, ja posem exemples concrets, no, la postura normalment dels treballadors serà intentar aconseguir el màxim nombre de dies per any treballar, no, la màxima d'internització possible. I, aleshores, per mi aquesta és la postura habitual, no, i no s'imaginaran una situació diferent, sinó intentar aconseguir això. Per mi, la posició revolucionària, entre cometes, o d'un militant seria, com a company d'aquesta empresa en crisi, amb un treball brevi i tot això, intentar que la gent plantesi, per exemple, la possibilitat de reconvertir aquella crisi en una cooperativa de treball associat, o sigui, que la gent vegi, per exemple, la possibilitat de portar de forma conjunta aquella empresa, si cal canviar l'activitat de forma que sigui necessària socialment i ecològicament, no, però que, o sigui, el canvi de xip, no, seria per aquí, no, jo crec que això és possible, és molt difícil, no, però és possible, o sigui, però jo parteixo de la mentalitat de la gent, la mentalitat de la gent és aquesta, o sigui, no és una altra, o sigui, la gent no es pot imaginar una situació diferent fora de la indemnització, fora del punt, del punt, a la cunyadament, i el nostre paper és, precisament, intentar que la gent s'imagini una altra cosa, i sí, i que vegi que és possible aquesta altra cosa, i no només dins del camp del treball, jo sempre estem parlant del treball, però la mateixa situació es pot donar dins de l'ecologia, no, si passa un tren d'alta velocitat per una zona, que la gent, per exemple, de la zona no sóc jo, de Walma, quan va passar, què va passar? Doncs que el que es va plantejar és la protesta dels propietaris que volien la màxima indemnització possible pel pas del tren, no. Doncs el paper d'una organització més o menys revolucionària seria que la gent, si es plantegi que el TAP, doncs aquesta inversió només afavoreix una minoria i que respon a un model social que no és capitalista i anarquista i que no interessa allà de per si mateix, no. I continuaríem amb molts exemples. El que vull dir és que la mentalitat primària de la gent en totes les situacions de conflicte sembla ser el compromisme. I nosaltres, doncs, creiem que intentem partir d'aquesta situació per anar més enllà, no. I que això no només a la situació de treball o d'ecologia, sinó que es dona a tots els terrenys de la vida. I ja s'ha de dir 미�, s'ha de fer una mica. I vostri ja s'ha de fer una mica. Quera intervenir per dir-vos, tipicològic, per la pregunta de aquí i ja que ja has comentat el tema dels expedients de la regulació d'empleaks, també abordar el tema per a l'aigua. Pienso que si es pretende un canvi d'è societat, se téne que fer o el més fàcil o el més básico a d'on se poca, llegar dentro de las empresas a esos trabajadores que no dejan de ser ciudadanos y personas que piensan, que caminan, que comen, que cargan, que tienen más necesidades básicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero dentro de la empresa existen unos comités de empresa que son los que básicamente guían a esas personas hacia dónde es lo mejor para ello, ¿vale? Esas personas suelen ser mayoritariamente gente comunista, tenemos ahí a las personas de comisiones obreras, y mayoritariamente gente socialista, que son la gente de la UGT, son los dos sindicatos mayoritarios. Estos dos sindicatos pienso que desde que la democracia ha llegado a este país han destrozado completamente a los trabajadores, porque si se habían alcanzado unas metas y un estado un poquito, o unas condiciones para el trabajador un poco buenas, se las han cargado de plano, con cada una de las reformas laborales que han habido habiendo, ¿vale? Cualquier otra voz no se ha escuchado dentro de la empresa. Los propios trabajadores cuando les dicen o esto o te vas a la calle, esto, y se comen lo que les echa, estos trabajadores. Y cuando tú les dices, oye, no puede ser que se te ponga una doble escala salarial para que un trabajador nuevo tome 10.000 euros menos que tú, te dicen, bueno, o esto o qué, yo a ese nuevo ni lo conozco, ni lo conozco, me importa tres pitos lo que le pase a ese nuevo, ¿vale? Y tú le estás planteando una igualdad. Luego te sacan notas de la igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre no sé qué, notas que sacan todas las que quieran. Con respecto al tema de los expedientes de regulación de empleo, el sindicato al que yo pertenezco, el sindicato, el sindicalista que represento, plantea en sus congresos, han llegado a los acuerdos de que una empresa que tenga beneficios, jamás en la vida se le puede firmar un expediente de regulación de empleo. Jamás en la vida. Con beneficios, nunca. Nunca. Otra cosa es que tenga calidad, si vamos a buscar a ver de qué manera salimos mejor con los trabajadores. Pero con beneficios, es una locura. Tienen que destruir puestos de trabajo que nunca jamás se van a volver a crear. Porque esa empresa se marcha a otro lado y nunca jamás se van a generar esos puestos de trabajo. Actualmente el otro día, escuchando al presidente del gobierno, uno me escuché decir que en España no se había perdido ni una hora desde el año 2008, que empezó la crisis fuerte, hasta hoy. Las horas laborables son las mismas. Lo que pasa es que las hacemos dos millones de personas menos. Pero son las mismas. Hay que repartir el trabajo, hay que repartir la riqueza. Si actualmente hay un 20% de la población en paro, rebajémonos un 20% del trabajo cada uno y tendremos ahí metidos a todos los que están actualmente en el paro. Y ya está. Y esto es lo que tenemos que decir. Y que no nos deja nada más para allá, ¿vale? Cuando se dice, vamos a intentar prosperar, los sindicatos mayoritarios no nos dejan prosperar. ¿Vale? Porque es que además les pagan 5.000 millones de euros a unos y a otros desde los presupuestos generales del Estado. Y eso lo tenemos que saber también. Son sindicalistas de 5.000 millones. Y los de estos remolentas se trabajan ahora. Eso es lo que podemos, pero no nos tenemos que encontrar. Eso es lo que nos tenemos que encontrar. Eso es lo que nos tenemos que encontrar. ¿Qué es lo que nos tenemos que encontrar? ¿No me traigo a punto? Bueno, no me traigo a punto. Bueno, no me traigo a punto. Bueno, me traigo a punto. Parece que no me traigo a punto. Bueno, en general tema, aquí se va bastante fundamental. Hi ha una cosa, jo crec que un dels grans trunfos de la classe capitalista o de l'estat capitalista ha estat desclassat. És a dir, la pèrdua del concepte de classe. Hi ha molta gent que malauradament ha perdut aquest concepte de classe, entre la classe obrera. És... És reosindicalista. Jo dic que és bastant pervers. És bastant pervers si comences perquè et fan... Ja comences allò de l'estadística. Hosti, és classe alta, classe media o classe baja. Però bé, baja, baja, ja comença... Per culpa ja té mala llet, no? Vull dir, que ja ens han desclassat. Aleshores, amb el que tu comentaves. El problema és que els sindicats... No tots... Parlem una mica de cúpules. Han anat a fer polítiques economicistes. Ah, la porta. Polítiques economicistes. Aleshores, al ser polítiques economicistes han assolviat tot el que era la traïció del sindicalisme revolucionari. I al final, el que passa és que la gent s'ha acostumat a aquesta... La gent no surt a reclamar, és el que dèiem. La gent surt a reclamar que li posin un 2%. El sou. S'oblida dels seus drets socials. I això ha sigut una cosa de caminar. I ha arribat un moment. Ha arribat un moment que molts sindicats és una part més de l'empresa. De l'estructura. I això ho teniu d'assimilar. Tots el millor. Jo també milito d'un sindicat i assumeixo que els sindicats, al final, s'han cometit com una quota més del que és l'empresa. Hi ha un departament de màrqueting, un departament... Hi ha gent que està funcionant com això. I no estic parlant de tots. Però sí que hi ha una part de sindicats que són una part com el departament del que sigui. I per acabar, el que deies, a mi em sembla molt interessant tot el tema ecològic. I potser estem parlant d'acosocialismes, potser tindríem no començar a parlar d'un ecocindicalisme. Eh? Que potser és una idea bastant a treballar i de cara al futur i ser capaços de fer també una correlació de forces d'això. No. Jo no els volia... Clar, que l'ha vist un moment. Jo no he escutat mai dels sindicats, eh? Ni aquí ni allà. Però jo sí. Sindicats mai. Som bomberos, eh? Com bomberos, eh? Ja han de pagar el poc bomberos. Més que bomberos. Cuando me hablas del dictamen del 59, en la TNC, a ver, no se puede comparar. Lo que para mí ha sido el fracaso. De socialismo en su historia. Con todos los errores burocráticos que pueda tener una organización, por muy anarco-sindicalista que sea, fuera de su contexto, es decir, fuera de una lucha, en el exilio. Esos errores seguramente en un contexto de lucha no se hubieran dado. Hubieran dado otros. Porque siempre hay. ¿Pero qué decir? No puedo decir, no, es que el socialismo vale. El anarquismo también falla, por aquí claro que falla. Pero, eso no se puede comparar como... Porque la CNT en el 59 no estaba en su terreno. Era en la CNT en el 59 y 60 una parte grande de la CNT. Y en el 79? Y en el 69. No se ha dado lo mismo en España. En la Casa de Campo. ¿Te acuerdas? Claro. A ver. A ver. No se sigue dando hoy. Es que entramos en un debate... Entramos en un debate de sindicalismo. No. Un debate bueno. Que sería un debate bueno. El otro día también. Un debate bueno. Es que no reconocer nuestras insuficiencias nos conduce a que... No. No. No, no la recontamos. No, no la recontamos. Yo, por ejemplo, yo... No, no la recontamos, yo creo que era una insuficiencia que existe la organización. admite de la misma manera que te digo hay una corriente marxista que reconoce esos fracasos históricos de su proyecto también tenemos que reconocer los artistas que siempre una vez está dicho eso es simplemente es para decir que la el antagonismo entre los marxistas y los artistas es absurdo como es absurdo que entre trabajadores haya unos que porque pertenece a un sindicato se peleen por los del otro sindicato es absurdo hombre una vez admitido eso ya está ahora el problema es cómo para unos y para otros podemos avanzar dentro de esta sociedad limítate eso yo ahora en la lucha yo tengo a un marxista un trotskista un pro chino y un de la rama que quiera y voy con ellos donde sea una lucha puntuales pasa que cada uno tiene más para mí que busca un cambio social tiene una idea de ese cambio social entonces por eso existen las organizaciones porque cada uno se unen a los que creen más o menos que no sé por qué nadie estamos que desde de cinco artistas hay seis opiniones por los otros también si también están en un grupo marxista pues son cinco o diez o veinte opiniones diferentes es una riqueza si se respetan es una es un problema si se enfrentan entre ellos porque ese trabajo de enfrentamiento sirva de enemigo no no les sirve a ellos antes por todos los que no hablan y están callados antes cuando decía bueno que está bien había sido la filosofía la filosofía la filosofía que el general que pueda salir un estadístico no porque tú sabes que está bien acusilado a otros que se oponían a él bueno es que tú crees que siempre ha sido la lucha por el poder no crees que no crees que ha habido marxistas que querían realmente las afirmaciones el turismo nace nace de las disputas de otros grupos estables más complejo que eso yo quería decir que no soy catalán pero lo entiendo relativamente muy atentamente y globalmente el análisis que ha hecho y que han desarrollado lo comparto pero en gran gran parte hay una cosa que ahí no decidiría vosotros queréis llevar al mismo tiempo la acción parlamentaria etcétera, etcétera, electoral, intervenirse en ese proceso bueno, ahí no lo comparto, ¿no? es nuestro problema es nuestro problema no lo comparto porque yo creo que justamente aquí se está hablando de experiencias históricas y demás y creo que ya hay mucha experiencia también en ese tipo de intervención política, ¿no? y bueno, si cojo, por ejemplo aquí en España no sé demasiado cómo va la cosa así pero, por ejemplo, en Francia que tú eso lo debes saber muy bien tienes que ir tu riera y la diga, ¿no? que es ahora el NPA bueno, que juegan esa basa yo creo, francamente, cuando vemos los resultados de A a nivel electoral y demás no creo que las energías que gastan esos grupos y esos partidos a cada contienda electoral creo que pierden una energía pero algo considerable y además que no sé de alguna manera hacen creer que la gente que sigue, pues, porque muchos, ¿no? que por ahí se puede ser eficaces, ¿no? a través de los pocos que sacan de el porcentaje de votos y demás alguna vez han tenido algún diputado en el Parlamento Europeo pero bien muy poca eficacia quiero decir que esos movimientos a mi modo de leer pierden una energía terrible ahí y hacen desgraciadamente creer a mucha gente que a través de ahí pues eso es de la parte se puede alcanzar una cierta eficacia y creo que es un error es mi opinión evidentemente y justamente hace dos años cuando se nació se construyó el NPA en Francia despertó bastante interés de la gente corriente en Francia y claro y yo lo veía también con cierta simpatía pero también han caído han seguido en ese mismo cosa de la electoralismo y la de las últimas estas regionales que hubo ha sido un fracaso que está contribuyendo a que el NPA tampoco esa esperanza que se había quedado pues también tienes un problema como en otros sitios pasa pero cuando las cosas van bien todo el mundo se apunta pero cuando empieza el barco un poco a hundirse ya entonces quiero decir que eso por una parte en lo que os concierne a vosotros corriente trotskista y luego por lo que es lo del marxismo leninismo en general creo que nos han demostrado precisamente como nos oliera hacer una revolución palpable hoy en día cuando hoy es todavía yo sé que eso no lo compartimos otros pero que China es un país comunista que Corea del Norte es un país comunista que antes de ayer fue Camboya con los géneros rojos que ha habido una serie de situaciones en nombre de esa ideología que han hecho posible ese cambio que hubo en los países en el este y porque la gente lo desechaba y al mismo tiempo eso nos cuesta caro a todos a todo el movimiento revolucionario porque la gente dice esto preferimos lo que teníamos hombre no para ese viaje que no necesitamos Alcorca pero tienen razón porque aquí estamos de un país capitalista estamos aquí discutiendo ahora no han llegado todos los de escuadra eso ni nadie y estamos discutiendo libremente que en esos países era imposible que lo sabían bueno por lo tanto yo soy partidario y me alegro de este encuentro de ese debate entre la provincia de 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 la provincia después de la provincia de la provincia de la provincia